A continuación, nuevos desafíos en el desarrollo de alimentos plant-based, más allá de la indulgencia. Le damos la bienvenida a Guido Caluso, gerente comercial y Javier Torres, gerente técnico de Alfa Argentina. Buen día, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guido Caluso, soy gerente comercial y responsable de las exportaciones de Alfa Argentina. Primero que nada me gustaría agradecerles a la gente de Red Alimentaria por la invitación, a nuestros colegas por tan interesantes exposiciones y obviamente a la audiencia por participar y por mostrar interés en lo que nosotros estamos desarrollando y trabajando día a día. Para contextualizar un poco, voy a hacer una breve introducción de nuestra empresa. Alfa Group es un grupo que contiene dos filiales en Chile y en Argentina. Tres plantas, un centro de distribución. Tenemos 60 años trabajando en conjunto con la industria alimenticia, con una presencia muy importante y de alto protagonismo en lo que es industria cárnica. Últimamente estamos ya metidos en innovación propia, con secadores propios, desarrollando sabores y siempre proponiendo innovación y nuevas tecnologías a lo que es la producción de alimentos en toda la región del cono sur de Latinoamérica. Alfa tiene un enfoque de la industria bastante transversal, con unidades de negocios independientes que nos permiten dar un asesoramiento integral, en donde cada una de estas unidades de negocio tienen su propio equipo comercial y su propio laboratorio, planta piloto y equipo técnico de especialistas, lo que nos permite abarcar un amplio rango de soluciones. Terminada esta breve introducción, estamos en un momento disruptivo de la industria alimenticia donde la innovación tiene una velocidad, está acelerando ampliamente y consideramos que los alimentos a base de plantas son una innovación que está llamando mucho la atención del consumidor y básicamente está migrando, cambiando tanto los paradigmas de consumo como también los hábitos, los hábitos y el día a día. Un consumidor mucho más exigente, mucho más informado, requiere y demanda alimentos de mejor calidad desde varios enfoques diferentes y creo que esto es lo interesante y lo que queríamos exponerles hoy. Lo primero para poder entender a qué nos referimos, el universo plant-based es bastante grande, como nosotros venimos de una experiencia como empresa en la industria cárnica muy importante, un protagonismo importante. Nosotros nos vamos a centrar y vamos a hablar en esta exposición de lo que son análogos cárnicos y es importante diferenciarlos de los sustitutos. Obviamente los sustitutos están compuestos de plantas también, pero no buscan emular la experiencia sensorial de un análogo y obviamente ir inclusive ser análogo ya más profundo, por ejemplo en lo que puede ser la tabla nutricional, en el aporte nutricional, en la experiencia de consumo, en la cocción. Entonces queremos enfocarnos en esto, en que nosotros vamos a buscar simular productos cárnicos logrando una representación lo más fiel posible del cárnico pero sin utilizar ningún derivado animal y es importante, nosotros le pusimos a esta presentación los desafíos plant-based más allá de la indulgencia y la indulgencia es un concepto bastante abstracto que puede tener diferentes interpretaciones, entonces me gustaría definir la interpretación que desde el punto de vista nuestro le damos y que creemos que es lo que está cambiando el paradigma de consumo básicamente la indulgencia muchas veces el concepto está referido a una alta satisfacción sensorial a algo que le gusta mucho a la gente pero que también tiene una cuota de culpa o si bien una satisfacción emocional como puede ser los alimentos que son indulgentes son los chocolates, la papa frita, las hamburguesas, básicamente el consumidor está perfectamente consciente que no es lo más saludable que puede consumir pero sin embargo por una cuestión de gusto y de preferencia adopta una cierta frecuencia de consumo de estos alimentos no tan saludables y con un cierto enfoque emocional de que es un premio o un permiso por eso es importante el concepto de indulgencia en cuanto a su significado de benevolente, de permisivo, los alimentos indulgentes son lo que nosotros nos permitimos comer perfectamente conscientes de que no es lo mejor que podríamos comer para nuestra salud por ejemplo y este fue el enfoque que el consumidor venía teniendo y que está cambiando y básicamente lo que estamos buscando como industria y creemos que el plant-based puede las soluciones o estas formulaciones derivadas 100% de plantas nos permiten si se quiere limpiar culpas y básicamente se buscaba un equilibrio o se trabajaba en dos extremos como podemos ver ahí en la primera línea el paradigma anterior nos planteaba a mí me gustan las analogías con fútbol como si fuera patear un penal lo pateamos a la izquierda, a la derecha o fuerte al medio o lanzamos un producto indulgente o un producto enfocado pleno a lo saludable o buscamos un equilibrio y ese es el paradigma que hoy está cambiando debido a la exigencia del consumidor ya no se tiene en cuenta obviamente es prioritaria la satisfacción sensorial en este tipo de alimentos o de hábitos de consumos indulgentes el principal factor o variable de decisión es cuán sabroso, rico, textura y la experiencia del consumidor maximizar esa experiencia en cuanto a lo sensorial obviamente cuanto más saludable sea mayor será la frecuencia de consumo pero lo interesante y lo que realmente está cambiando las decisiones del consumidor nosotros lo llamamos este nuevo enfoque moral que puede tener un amplio punto de vista y creemos que es muy individual de cada consumidor la importancia que le dé y en este enfoque moral entra la confianza hacia el producto hacia su proceso productivo hacia la marca hacia la empresa que está detrás del producto su responsabilidad con el medio ambiente su compromiso con la comunidad su conciencia en cuanto a qué costos tiene ese producto y hoy el consumidor cada vez prefiere toma en cuenta estas variables a la hora de preferir o elegir un producto entonces creemos que aquí está la verdadera potencia del plant-based y la amplitud del mercado que puede tener ya que no solamente estos productos apuntan a los vegetarianos y a los veganos sino a la gran masa popular del mercado que ante la capacidad de elegir la oportunidad tener la oportunidad de elegir misma experiencia sensorial pero con menor impacto ambiental sin sacrificio animal conociendo que o con una percepción de que la producción es sostenible, sustentable, consciente y que la compañía que está atrás tiene responsabilidad social estas variables empiezan a ser cada vez más importantes a la hora de que el consumidor elija los productos y este es el enfoque que desde Alfa le damos al desarrollo de estos productos junto con nuestros clientes siempre teniendo en cuenta este cuarto cuarto enfoque que podemos ver acá y este enfoque multivariable qué tiene Alfa para ofrecer básicamente un poco ahora el producto final o a qué llegamos Javi nos va a mostrar un poco pero básicamente nosotros tratamos de tener un enfoque holístico tanto del consumidor como del proceso y del proceso de desarrollo de producto donde tenemos una librería de materias primas un know-how para combinar esas materias primas al tener una unidad de maquinarias podemos meternos también en analizar el proceso sus limitaciones y adaptar la formulación al proceso y el proceso a la formulación y obviamente el asesoramiento el acompañamiento de todo el proceso de implementación y obviamente escalar a niveles industriales estos nuevos productos muchísimas gracias a todos hasta acá es mi presentación le voy a dar el pase a Javier y cualquier duda al final estaremos respondiendo consultas muchísimas gracias bueno buenos días a todos muchas gracias Guido la verdad que estamos esto es como el día a día para nosotros acá en el área comercial planteándonos los desafíos trayéndonos la demanda del mercado de los clientes y bueno mi presentación se basa un poco en eso en ver desde el punto de vista de desarrollo qué desafío nos suponen todos estos requerimientos y cómo podemos abordarlos para seguir limpiando culpas como comentaba Guido un poco para dividirlo en etapas esto es una división interna nuestra de cómo fuimos viendo la evolución de este tipo de productos de los análogos en la primera etapa vimos que los clientes querían emular la experiencia sensorial del producto animal y ese era el eje fundamental sino el único sobre todo muchos lanzamientos que iban en principio impulsados hacia el mercado gastronómico food service entonces el rotulado no jugaba mucho ahí entonces el principal objetivo es la experiencia sensorial en una segunda etapa podemos sumarle a ese requerimiento el tema de equiparar el aporte nutricional que nos ofrecía la versión animal es decir necesitamos que la versión plant-based me aporte al menos lo mismo y en una tercera etapa podríamos decir ¿por qué no mejorar ese aporte nutricional? es decir más allá del aporte de proteína o micronutrientes es decir ¿por qué no aportarle fibra a un producto plant-based? esto por ahí en un producto cárnico era difícil de implementar los que venimos de la industria cárnica sabemos que siempre hubo proyectos de este tipo de omega-3 o fibra lo que sea pero había un paradigma de que productos de este tipo eran plenamente indulgentes y no había lugar o no era muy compatible con la idea de un suplemento nutricional pero a ver los análogos plant-based están libres de algunas de estas culpas ya entonces ¿por qué no? así que ¿por qué no? perdón que le tomé prestado el eslogan a los amigos de Notcoin sin querer entonces ¿qué nos llega? esto es a ver para resumir un poco lo que nos viene llegando a nosotros de parte de los clientes esto ya no es no es directamente sacado de los libros digamos de marketing sino la realidad que vamos viendo queremos un producto plant-based que además tenga ingredientes naturales que sea libre de alérgenos o sin tac simplemente que tenga etiqueta limpia libre organismo genéticamente modificado lo quiero así pero sin soja orgánico que me aporte ciertos micronutrientes como vitaminas minerales que la versión animal me aporta y me aporte el mismo nivel de proteína quizás o como decía antes que me aporte fibra que capaz que la versión cárnica no lo aportaba pero en la versión plant-based si lo quiero bueno una ensalada de requerimientos y tendencias que a poquito van apareciendo no les voy a decir que todas están de repente muy vigentes sobre todo en el mercado nacional pero hay muchas que sí que ya empezamos a tener consultas y otras que tarde o temprano van a llegar entonces ¿cómo me afecta esto a la hora de ponerme a desarrollar un producto? lo primero es restringirme un poco esa librería de materias primas que nosotros vamos a tener disponible para trabajar esto no me voy a tener en cada línea pero un pantallazo de cómo me va tachando de la lista algunos ingredientes cada uno de los requisitos a ver el arérgenos tengo que eliminar la soja lo mismo que si me pidieran sin soja tengo que olvidarme de usar proteínas de soja cuando vamos a decir simplemente lo quiero sin tac bueno ojo con las harinas o los texturizados en base de harina porque si bien no hay gluten en la soja ni en las legumbres ojo con las etapas de cosecha y transporte muchas veces no pueden garantizarnos este libre de tac pero en general la columna de alérgenos y de sin tac esto es tentativo en ese caso siempre hay que trabajar junto con el proveedor para pedirle garantía no porque yo diga bueno legumbres no tienen alérgenos bárbaro no me puedo quedar tranquilo ahí tengo que trabajarlo con el proveedor y pedirle las garantías correspondientes en lo que es ingredientes naturales o etiqueta limpia bueno voy a ir tachando algunos almidones modificados celulosa modificada después más abajo vamos a ir a ver preservantes y demás GMO por ahí estamos un poco más verdes la verdad es así es esta en el mercado nacional y en aporte proteico bueno ahí es donde hay que tener en consideración si vamos a estar partiendo de proteínas concentradas aisladas o de harina en los análogos cárnicos si partimos de un texturizado de harina por ejemplo es difícil que lleguemos al mismo nivel de proteína que la versión cárnica sin echarle mano a algún concentrado o un aislado entonces tener en cuenta estas cosas lo mismo para los colorantes a ver si usos sintéticos o naturales una restricción que la va a definir cada cliente pero me va a tachar por ahí si usos sintéticos los clientes de etiqueta limpia ingredientes naturales para todo lo que es saborización es lo mismo tenemos extracto de levadura saborizantes naturales o idénticos o sintéticos y en lo que son preservantes antioxidantes es lo mismo lo único que me van a me van a hacer un poco de ruido ahí es en el tema de la etiqueta limpia ahí le puedo echar mano a algunos extractos vegetales extractos de humo que tienen propiedades bacteriostáticas muy buenas y en algunos casos cero sabor a humo o sea que es una alternativa interesante que estamos manejando ¿qué pasa si someto a este mismo análisis los prototipos o sea los productos terminados? acá no voy a hablar de ningún producto del mercado sino los prototipos que nosotros desarrollamos para no ofender a nadie pero en muchos casos vemos productos del mercado que siguen esta misma lógica la hamburguesa análoga tipo vacuno o en general el libre de alérgeno lo pongan amarillo porque siempre hay que evaluar caso a caso si usamos soja obviamente vamos a estar fuera tenemos alternativas con arvejas que podrían considerarse dentro del libre de alérgenos y sintag si se puede cumplir sin problemas pero después lo que es ingredientes naturales por ahora no estamos llegando libre de gemeo tampoco el aporte proteico si porque en nuestros casos siempre partimos de proteínas concentradas el nugget de pollo bueno lo vemos con mucho rojo está en una situación más complicada la salchicha es bastante similar y el queso la única diferencia que vemos en el queso es que hacemos la salvedad en el tema del aporte proteico porque tecnológicamente se puede llegar a un análogo sensorialmente bastante aceptable tanto en frío como en caliente partiendo de almidones y algunos hidrocolóides carragenina gomas funcionalmente va bastante bien y vemos algunos productos del mercado interesantes formulados de esa manera pero nos está faltando la proteína que normalmente me aportaba el queso entonces por eso lo pongo en amarillo hay que tener en cuenta cómo llegamos a ese fin qué pasa si lo comparamos esto con las versiones cárnicas bueno vemos que por ejemplo en la hamburguesa no estamos tan lejos la hamburguesa vacuna por ahí estaba más fácil de liberar de alérgenos y de GMO en el nugget estamos exactamente igual en la salchicha también y en el queso con esta salvedad de las proteínas también estamos más o menos en la misma o sea que podríamos decir que fase 1 o fase 2 estaría completa en este sentido en rasgos generales ahora hablamos de muchas proteínas distintas en muchos de estos productos la fase proteica va a ser una de las mayoritarias por eso le ponemos un poco de foco acá y a la hora de elegir la fuente proteica es importante entender algunas cosas en este cuadro vemos un montón de factores que tienen que ver desde lo técnico a lo comercial de por qué podría elegir una u otra fuente proteica ahí vemos las hojas por ejemplo la concentración de proteína obviamente nos va a interesar el índice de digestibilidad del PDK bueno hay que empezar a tenerlo en cuenta hasta ahora no era algo muy observado pero cada vez el consumidor está más consciente de esto y hay que tenerlo en cuenta cuál es la calidad nutricional de esas proteínas que estamos usando obviamente bueno si hay un riesgo de alergia o no si aporta sabor o no funcionalidad es algo que vamos a profundizar un poquito después y condiciones comerciales precio y disponibilidad hoy hay que tenerlo muy en cuenta funcionalidad que podemos que podemos decir de la funcionalidad no voy a entrar demasiado en detalles solo quiero graficar con este cuadro es decir no me alcanza con decir tengo proteína de arveja al 90% tengo concentrado de soja al 70% tengo que entender cómo se va a comportar eso en mi producto hasta ahora todo bárbaro la disponibilidad el marketing de cada una de las proteínas pero necesito entender la funcionalidad que me va a aportar y acá este gráfico simplemente para mostrar esto son todas proteínas de soja dos primeras son aisladas todas las demás son concentradas y podemos ver que si miramos el porcentaje de proteínas solubilidad fuerza de gel capacidad de emulsión cada una se comporta distinto y tengo proteínas con 70% que emulsionan mejor que una con 90% eso siempre llama la atención pero es así depende cómo se haya obtenido esa proteína no solo la fuente sino el proceso de obtención van a determinar la funcionalidad algo más evidente dentro de la funcionalidad si se quiere es la funcionalidad sensorial qué tipo de grano lo voy a obtener en un texturizado en color la granulometría la forma si es granular es una escama bueno acá algunos ejemplos de las proteínas que nosotros solemos trabajar hay dos de soja una de arveja una de arveja con garbanzo todas son distintas me ofrecen propiedades sensoriales diferentes y bueno para cerrar algunos ejemplos de lo que nos encontramos en el día a día del desarrollo por ejemplo esta es una proteína texturizada de arveja excelente la vemos mirá que linda clarita una fibra hermosa vamos a hacer un análogo de pollo lo formamos lo cocinamos y qué pasó el color ya deja de ser tan clarito se perdea durante la cocción se distingue una diferencia muy grande entre la interfaz y el color del gránulo no nos sirve para pollo por lo contrario agarramos otra proteína esta es de garmanzo de arveja la vemos en seco parece muy oscura no me va a salir para pollo la hidrato muy clarita la formo la cocino perfecto una apariencia parece pollo realmente incluso parece pescado entonces no quedarse con los cuadros que le mostré antes no quedarse con la teoría hay que meter las manos y probar en cada caso la funcionalidad y la parte sensorial algunos otros ejemplos para graficar lo que veíamos antes que en una salchicha por ejemplo colorante sintético versus natural en la hamburguesa el colorante natural me permite dar el viraje de color durante la cocción que tanto deseamos y que me resuelve un problema en cambio por ahí en una salchicha no quiero que la salchicha vire si ven no se aprecia mucho en la foto pero en la decolorante natural tiene un color adentro que es bastante similar a las salchichas del mercado local pero afuera queda muy decolorada por el proceso de cocción o de preparación en casa entonces puede ser un problema ahora que pasa en la foto de la derecha van a ver las dos tienen colorante natural y la única diferencia fue el proceso el proceso de cocción una está cocida en horno con una tapa de cocción seco y la otra simplemente por inmersión no es lo más común en la industria cárnica pero de nuevo estamos en una nueva industria con nuevos paradigmas y hay que probar todas las alternativas entonces miren como el proceso me puede cambiar la percepción de un producto todo esto hay que trabajarlo de manera integral no podemos dejar de lado el proceso acá van apareciendo procesos alternativos así como fórmulas alternativas porque no podemos cerrarnos a que la salchicha se produce como se produjo siempre no podemos producirla mucho más simple en algunos casos y no solo nos quedemos en el proceso industrial también veamos el proceso que va a aplicar el consumidor cómo la va a preparar antes de consumir la salchicha es un buen ejemplo en el mundo de las salchichas veganas por ahí no necesariamente análogas pero sí veganas se estila mucho a prepararla en la sartén saltearla antes era impensado entonces cómo se va a comportar ese producto si lo voy a someter a esa cocción frente a hervirla por ejemplo o por ejemplo una salchicha parrillera esta es una salchicha parrillera también plant based no va a ser lo mismo no la voy a hervir la salchicha parrillera va a la parrilla a la sartén a un guiso entonces cómo se va a comportar en este caso si vira de color se pardea eso es malo o no es bueno es algo buscado y deseado entonces son todas cuestiones a tener en cuenta ¿por qué? porque más allá de todos los requisitos que estuvimos hablando antes como decía Guido lo que nunca podemos perder el foco es la experiencia sensorial en este tipo en este tipo de productos sigue siendo el requisito inrenunciable o sea no podemos dejar de cumplir con eso así que bueno este es un círculo constante nosotros desarrollamos llegamos al producto se van sumando nuevos requerimientos volvemos para atrás si es necesario volvemos a desarrollar y lo que vemos es que esto va a ser por mucho tiempo una rueda que le vamos a ir sumando requisitos y bienvenido sea estamos acá para trabajar en por lo menos ofrecer más alternativas y más opciones a la hora de formular y desarrollar estos productos así que bueno eso es todo de la presentación intenté ser breve cualquier cosa estamos a disposición para las consultas y el asesoramiento que necesito muchas gracias gracias